Me llevo el pecho de guitarra, me vendé las repuños y sonrisa Cuando grito feliz cada mañana, voy por el frente Santidista, de mi mundo de patria la garganta En los poros me estalla la alegría Cuando grito feliz cada mañana, voy por el frente Santidista, y seguimos de frente con el frente Arrancando la raíz de la tizaña, y seguimos de frente con el frente Oscilando las tinieblas con bengalas, y seguimos de frente con el frente Hasta consolidar nuestra victoria, y seguimos de frente con el frente Abriremos una lucha hacia la aurora ¿Quién me va a rematar el privilegio de quién? De haber crecido en este joven surgo, de compartir la festa de mi pueblo Esta ruta de amor y de futuro De mi ruta de patria la garganta, en los poros me estalla la alegría Cuando grito feliz cada mañana, voy por el frente Santidista, y seguimos de frente con el frente Arrancando la raíz de la tizaña, y seguimos de frente con el frente Fusilando la tinieblas con bengalas, y seguimos de frente con el frente Hasta consolidar nuestra victoria, y seguimos de frente con el frente Abriremos una lucha hacia la aurora, y seguimos de frente con el frente Arrancando la raíz de la tizaña, y seguimos de frente con el frente Arrancando la raíz de la tizaña, y seguimos de frente con el frente Fusilando la tinieblas con bengalas, y seguimos de frente con el frente Y seguimos de frente con el frente, hasta consolidar nuestra victoria Arrancando la raíz de la tizaña, y seguimos de frente con el frente Arrancando la raíz de la tizaña, y seguimos de frente con el frente Arrancando la raíz de la tizaña Y seguimos de frente con el frente Fusilando la sinierla con ventana Y seguimos de frente con el frente Hasta consolidar nuestra victoria Y seguimos de frente con el frente Abriremos una noche hacia la aurora Y seguimos de frente con el frente